En estos espacios que nos tomamos un tiempo para tomar valga la redundancia unos mates, nos gusta por ahí compartir con personalidades, personajes de aquí de nuestra ciudad, que están con nosotros físicamente ahora, están viajando por el mundo, viven en otros lugares del mundo, y se nos ocurrió aprovechar que está por acá molestarlo, como fuimos siempre molestos, a un querido vecino de la ciudad de Esquela, Nico Bañato, que está con nosotros. Gracias Nico por venir aquí. Gracias a ustedes por invitarme, se me atreven todo el mal. Fue a propósito, puse ahí el palito para que pase. Es una emoción, gracias a ustedes por invitarme, es una emoción para mí estar acá. Nico, hace ya cuánto tiempo por Europa? 18 años, que vivo en Andalucía. Feo lugar, ¿no? Andalucía. Horrible, no, no, es hermoso. Hermoso, ¿no? Con una historia también grande, su sober. Sí, sí, sí. Muy diferente, digamos a nivel geográfico, ¿no? Se extraña, allá no hay montañas, en el sur obviamente, en el norte sí, pero yo vivo en una zona donde no hay montañas. ¿Cómo se llama el lugar particularmente? Córdoba. Córdoba, mira. Sí, yo vivo en Córdoba, de allá, sí. Y geográficamente, ¿cómo lo podemos describir al lugar? Caluroso. Caluroso, ¿no? Muy caluroso, sí. Cerca al mar. Está todo cerca allá, en realidad, todo cerca. El mar, Málaga, está a una hora y cuarto de la noche vivo. Qué bien. Los sábados nos vamos a la playa. ¿Qué fue lo, Nico, lo que te impulsó hacia Europa? En primer lugar porque estaba mi hermano allá cuando yo decidí viajar, decidí ir para allá. Y después las ganas de salir, esas ganas que tenemos todos, ¿no? A cierta edad, el hecho de salir, conocer otras culturas, otro mundo, creo que nos es igual a todos. ¿Y esa edad, qué edad tenía cuando arrancaste? 21. 21, claro. Sí, me fui con 21. Ahora lo estamos viendo en este momento, está hablando Nico Bañato, le queremos decir, tiene canas. Sí. La mentira, ¿no? Lo van a ver después del video. Nico, allá estás, digamos, obviamente en nuestro centro de atención. Hemos pasado muchas veces tu música también aquí en Radio Nacional Esquel, sobre todo en FM. Sí. Pero tuviste mucha trayectoria musical, acá hay mucho laburo musical aquí en Esquel. Vamos a escuchar lo que estaba sonando recién al principio, lo que estaba sonando recién al principio. A ver, ¿lo escuchamos? Eso. A ver. ¿Qué estamos escuchando ahí? Y este es un trabajito que hicimos con Pablo Bercier en el año 98, a ver. ¿98? Sí, 98. Muy adelantado lo que estaba haciendo. Sí, pero Pablo ya era adelantado por esa época, empezaba a trabajar con música. ¿Esto qué es? A ver, súbilo un poquito. Ajá. ¿Abrojo Digital? Abrojo Digital, sí. Tremendo nombre le pusieron a la banda, tremendo nombre. Y son, la música es de Pablo. ¿Sí? Toda, toda de Pablo. Y yo le, un poquito la letra, la voz, es muy rústico. Yo le preguntaría a Pablo, ¿estuvo bueno grabar con Nico? ¿No? Acá te dejo charlando un ratito con Nico para ver cómo fue aquel proceso de la grabación.